¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todos juntos otra vez. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. No olvidas, no olvidas. Con la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. No olvidas, no olvidas. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Cuatro de la mañana para decirle a mi maestro, ¿cómo va un fúrremol? Y eso nos explica muy amablemente. Muchachos, pues el concierto es sinfónico, parte eléctrico. Y se quedan en esta preciosa presentación. Como decía, mi amigo Irán, carnal Jerónimo, que se nos fue este año, todavía estuvo en el primer concierto que hicimos aquí de aniversario. A ver si me lo pasan en las fotos, por favor. Decía Jerónimo, esa luz de la banda, esos celulares arriba que se ve a ese corazón, todos con sus celulares prendidos, porque esto se está firmando y se está grabando, muchachos. Para que toda la banda se vea, esas tomas para allá, por favor. ¡Ahí está! Cuarenta y dos años, se nos fue. Voy a intentar una tonada Que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada Ahogada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rocadrolero Él es solo un mal rocadrolero Con las palabras, amor donadas Ebrías, locas Él no respira Dice la banda Dice la banda Él no come Él no vive A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Un impacto sería fatal Morir así sería inusual En un joven no es normal Mi vida está en mis manos Y un descuido sería fatal Y un descuido sería mortal Y un descuido sería mortal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.